Porque dice que PP y Vox pactan el gobierno de la Comunidad Valenciana con Carlos Flores fuera tras ser vetado. Vox compensa a su candidato nombrándole número uno por Valencia al Congreso. Pues bueno, por lo menos ha habido una buena noticia, señor Vera, que empiezan a entenderse los miembros de Vox y del Partido Popular para empezar a formar gobierno y sobre todo hay algo muy importante porque estamos hablando de que en 128 municipios se necesita urgente que lleguen a un pacto en siete bases, son de grandes provincias, para que no queden esos municipios en manos de la izquierda. Y a mí me parece que ha sido un pacto que en principio ha sorprendido a casi todo el mundo por la rapidez y por la maduración, en el sentido de que no es un acuerdo que se haya hecho cara a los medios de comunicación, no es un acuerdo que se haya hecho con los micrófonos abiertos, sino que se ha hecho negociando como se tienen que hacer los acuerdos de toda la vida. Hay que felicitar a los dos partidos. A los dos, porque es verdad que bueno, el tema del señor Flores podía incluso ser perjudicial para los dos, se la ha quitado del medio y ahora los dos lo que tienen que ponerse de acuerdo para levantar la comunidad valenciana. Y el señor Flores, entre otras cosas, que es una persona que no es un cualquiera, es un señor que es catedrático, que tuvo un episodio que le puede ocurrir a mucha gente, pero él fue condenado, pagó su condena, eso ya ha pasado y él se ha pedido perdón, se ha disculpado, etcétera, etcétera, pero ha tenido con relación al tema político una respuesta que me parece que es encomiable. Es un caballero. Es un caballero, exactamente. Voy en las listas a Madrid y dejo que aquí se produzca un acuerdo. Y hay una cosa importante, que es que se produce el acuerdo y se transmite la señal inequívoca de que eso es normal, de que por qué no se puede producir un acuerdo entre el PP y POS cuando efectivamente se produjo en Castilla y León y el PP y POS obtuvieron en total 70.000 votos más que las elecciones autonómicas. Por tanto, sensación de normalidad. Me parece que es un acierto por ambas formaciones y creo además que eso va a permitir que en otros momentos se puedan producir más acuerdos en ayuntamientos, en estos que usted ha citado, pero sobre todo además también en las autonomías donde está pendiente que ese acercamiento se pueda producir. ¿Y si le digo yo a usted que el partido de Yolanda Díaz podría ser ilegalizado y sacado, digamos, del panorama electoral? ¿Casi no me lo creo? Ya se lo creo. Con tanto como se ha apostado desde el gobierno por el partido de Yolanda Díaz, es casi imposible, ¿no?